¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Martínez Game Bros. Chechu con vosotros. Y seguimos con The Witcher. Hoy vamos a hacer una misión que se llama Maestros Armeros. Para eso tendríamos que viajar a una isla que todavía no he estado de aquí de Skellige, en el archipiélago este. Pero bueno, como siempre voy a empezar a ver si puedo... Esta no me dejó el otro día cogerla. Y sigue sin dejarme. No entiendo por qué. En fin. Y he visto que hay otra por aquí. Si no me equivoco, mírala. Así que la vamos a intentar coger también. Y acto seguido me... Vamos, viajaremos a... Este de aquí. A ver qué nos dice. Como os decía, viajaremos ahora a la costa y cogeremos un barco para ir a la isla. Con una carta de Wind me pagará. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Pero no sabía ni dónde comenzar. ¿Quieres que me hagan a la isla? Sí, bien, bien. Eso debería hacerlo. A la isla. A la isla. A la isla. A lo que quieras, a la isla. 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 Ahora os voy a enseñar. Primero la misión. ¿Qué vamos a hacer? Maestros armeros. Nivel 24. Y consigue herramientas del herrero de Undvik. Undvik. Bueno. Y ahora el mapilla. Para que veáis dónde tenemos que ir. Bueno, parece que es cortita. Que sería llegar allí y hablar con el tío. Pero bueno, si se hace muy corta, enlazaré con otra misión. Y ya está. Creo que estaba por aquí. En una isla de por aquí a la izquierda. Míralo. Así que nada. Vamos a ir aquí. A ver si encontramos un barquito en ese puerto. Y nada. Nos vemos allí. Bueno, ya estamos aquí. He visto que hay aquí al fondo un barquito. Así que vamos para allá. Creo que estoy yendo bien. Sí, mira. Debe ser aquel. Y nos lo vamos a llevar por todo nuestro morro. Sin preguntar a nadie. Ahí está. Vale. Luego, una vez que lo tenemos descubierto, ya no hace falta que hagamos todo este trapicheo, ¿no? Le damos allí a un viaje rápido. Pero para descubrir las islas, no nos queda otra que pillar un barquito. Y nada. Parece que será aquella montaña que vemos allá a lo lejos, ¿no? Porque era una isla bastante grande. Vale. Vale. Bueno, ya estamos aquí, llegando a tierra. Me he puesto aquí un objetivo que he visto un barquito. Así que supongo que será un pueblo con gente y demás. A ver si nos sale ya nuestro primer viaje rápido en la isla esta, que creo que se llama Udvik. Nuevo indicador. Ya tenemos ahí el viaje rápido. Perfecto. Vamos parando, que se me va a joder el barco. Y bajamos. Bueno, esto no parece que esté muy habitado. Vale, vamos a ver la mejor ruta para ir a nuestro objetivo. Muy bien. No hay muchas... Muchos interrogantes por aquí, parece, por esta isla. Bueno, ya estamos en caminito. Uy, aquí se ha roto el puente. Uy, aquí se ha roto el puente. Vale, iba de camino y me ha saltado aquí una cinemática. Me está haciendo ir por un camino bastante largo. No me deja ir. Hay un precipicio ahí que atraviesa todo. Hostia, ¿qué es esto, macho? Un barco aquí en medio. Una fortaleza barco llena de sirenas. No, son esto. Se esconde, chungo tema. Su puta madre. Su puta madre, tú. ¿Qué es eso? Un pedazo de gigante, tú. Contra eso, no puedo luchar. Madre mía. Y ahí tiene otro bicho dentro, ¿o qué? ¡Uf! Me ha sentido ahí por un momento, ¿eh? El cabrón. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Y ahora ya me dejan a mí, ¿no? Los cabrones. Como me trinque eso, me va a hacer astillas, chaval. Vale, vamos a intentar pasar rapidito sin que me pille. ¿Quién me canta? ¿Quién que tiene ahí apresado o qué? Bueno, con las sirenas me puedo llegar a atrever, pero con el bichote, chaval. Con estas hijas putas que vuelan. Pero bueno, son como las arpías, ¿no? Que una vez que las tienes en el suelo, no son nadie. Esto al gigante no le va a gustar nada. Que yo me esté cargando aquí a su rebaño. ¡Cae ya, zorra! ¡Oh! Son escurridizas las cabronas. Vale, íbamos rápidamente a nuestro objetivo. No quiero tener que vermelas contra ese pedazo de gigante. Que hay una misión que veis que se me ha actualizado cuando hemos llegado ahí. O sea, que hay una misión que tendremos que matar a ese pedazo de bicho. No sé ni cómo. Hostia tuya, aquí se me ha cambiado la vista de repente. No entiendo por qué. Como a primera persona. Y se ve fatal. No me gusta nada. Vale, no sé si cruzando a nado nos va a venir bien. Si pudiéramos llegar hasta allí. Vamos a probar. Total, no perdemos nada. Un poquito de tiempo. Bueno, ya estamos por aquí. Parece que no nos ponen objeción a que lo hagamos de esta manera. No, otra cosa es que lleguemos a subir ahí. Que parece que es donde empezaría el círculo de búsqueda. Claro, por aquí no nos van a dejar ni de coña. Vamos, no tiene ninguna pinta. Vamos a tener que dar un rodeo, ¿no? Subir por... Venga, tú. Secreto ni Hawks. Vamos por aquí. Y por aquí si podemos. Nos ahorramos ahí un cacho. Y parece que es aquí. Hostia, el gigante venía por aquí a menudo. Y aquí tenemos más gente. ¿Qué tipo de gente? O sea que esta tiene mucho que ver con... ...la misión del gigante. La de los armeros esta, ¿no? Al menos parece que es en el mismo lado. Madre mía, ¿qué... ...qué masacre ha montado aquí? ¿Será el gigante? Recruíte a muchos hombres. No hay Helmer aquí, pero... Eh, ¿qué ha sido eso? Un demonio putrefacto de esos, ¿no? Vamos a robar. Tenemos bastantes malitos, ¿no? Parece. Pero hay aquí un cofre. Los cofres que no se se olviden. Otro cofre. Bueno, parece que fuera está lleno de peña. Bueno, ¿qué fuera? Aquí. Vale, ojo, porque estos son de los que explotan cuando les queda poca vida. Vale, fuego, que les encanta. Vale, uno va a explotar. Otro. Y este también. Perfecto. Nos han quitado vida, pero no mucha. Pero parece que ninguno nos deja nada, los cabrones. Aquí tenemos mogollón de cosas para saquear, parece, ¿no? Pues saqueamos sin piedad, amigos. No parecía que fuera nada así muy importante. Cositas del día a día. Vale, aquí. Esto no me deja examinarlo, que raro. Y por aquí no hay nada. Eh, he visto que se ha iluminado aquello. Sí. Vale, esta habitación está. Vamos a esta. Esta tiene pinta que con un art solucionamos, ¿no? ¿No? La espada. Nada, nada, cerrado. Pues nada. A ver, aquí en la cabaña. Bueno, parece que está todo por aquí investigado. Vamos a salir fuera. ¿Y dónde estará el tío este, macho? ¿Aquí en la cueva? A ver qué bichos nos esperan. Aquí hay los trolls. Pues con esos tíos no puedo, macho. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, estos no son trolls. Uf, no me acordaba yo de que no venía tan bien eso de... De liquidar los... Vamos, del remate en el suelo, porque te explotan en la puta cara. Vale, vamos a ir comiendo. Pero yo creo que nos estamos yendo, macho, del objetivo. Yo creo que no va a ser en la cueva esa, sino que el tío tiene que estar por aquí. Consigue las herramientas del... Venda este. ¿No será que es que por aquí dentro están o algo de eso? No, pero es que la casa también nos la marca así como de lejos. No sé. Y si es por aquí, estamos jodidos, macho. Si consiguieramos tirarle, pero a este la señal de ar no le hace ni media, ¿no? Nada, una puta mierda. Y esto ya ni te cuento. Nada, va a ser imposible. Pero sí, sí, ahora ya me marca por ahí. No sé por qué. Bueno, pues habrá que intentarlo, ¿no? Me voy a poner la... El de constructos, que supongo que será. ¿No? O de ogroides. Lo voy a mirar. Y parece que no viene. Cíclope... Es este, tú, el gigante de hielo. Nada, no le tenemos al troll. Pero bueno, me la voy a jugar y voy a decir que es un... Que es un ogroide. Vamos a ponérnoslo y ya está. No recuerdo mal, está este. El de ogroides. Y voy a ver si tengo algo para reparar el arma. Aquí estamos. Vamos a reparar todo. Pero vamos. Veo yo muy negro. Lo veo yo muy negro, amigos. Vale, me voy a poner... Bueno, no. Vamos para allá. Bueno, algo le vamos haciendo. Es lento, pero ya sabéis. No hay que confiarse que es un cabronazo. ¿Veis? Cuando va a coger la roca de la espalda, tienes ahí un par de segundillos para darle. Le cortas el ataque que va a hacer él. Y además... Pues le haces dañito. No sé por qué he hecho eso. Vale. Ahora nos está dando mal. La única púa es eso. Que le quitamos muy poca vida. No. Me acabará cayendo. Toma, hostia, que me ha dado. Piedra. Ahí estamos. Menos mal que le hemos cortado ese ataque. Vale. No va mal la cosa. Vamos a ir comiendo. Le cortamos el ataque. Hasta a puntito ahí de jugárnosla. Uf. Otra vez. ¿Cómo me la estoy jugando? Ahí me ha enganchado el cabrón. No le he dado ahí en el primero, eh. Qué fallo, macho. Me podría haber costado la vida. Otra vez. Uf. Menos mal que al final le he enganchado. Que si no. Vale. Ahí sí. Pues ya veis la mecánica como va, ¿no? Más o menos. El tío es lento. Si lo hacéis más o menos así como lo estoy haciendo yo. No debería daros mucho problema. Mira, ya tenemos la entrada al bestialio. Qué cabrones. Una vez que lo matas. Pues para mí la escalera. Venga, ¿por qué no? Oh, una espada guapa. Vale. Pues lleva las herramientas a Fergus. Pues vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos aquí. Como veis hemos tenido que viajar a Novigrado y demás. Porque lo que estábamos haciendo era solo la última parte de la misión esta de los armeros. Las dos primeras eran aquí en Belén y Novigrado. Y la última la tuve que dejar para más adelante porque como no había viajado todavía a las islas, pues no podía acceder a la última parte de la misión. Así que nada, una vez completada la misión empezaba aquí. Así que tenemos que viajar otra vez a Pezcha del Cuervo. Y llevar las herramientas a Fergus, que es el herrero este que hay aquí. El enano. Y nada, hablamos con él. Y tengo las herramientas. Claro que sí, chaval. Pues... No fue fácil, así que espero un buen precio. ¿Y este? Mira, qué bien nos viene. Sí, y llaman a ti como un maestro de la misión. Oh, demasiado amable, señor. Realmente, quiero decir, solo... Necesito una llave de armero, pesada, capaz de guardar los proyectiles. Los proyectiles de los proyectiles? ¿Los cortes, lo que quieres decir? No, eso no es fácil. Necesita un aloe especial. Temporación. Las nuevas herramientas. Podemos hacerlo. Estar el fuego, ya lo demás. Pues nos va a hacer un precio De puta madre Porque mira que curro le hemos conseguido Gracias a las herramientas ¿A qué te refieres? Así que esta es la máquina De la herrería Así que es esta la máquina Sí señor Qué jeta tiene el tío Pues Vamos a decir que no debería permitirlo Y punto Pues claro que sí Hombre Pues nada Habrá que echarle una manita ¿No? Tendremos que matar un bicho de esos Vale Pues te traeré El ácido Pues mira Perfecto Nueva misión Maestros armeros Pero entonces nos han cambiado la La misión O nos han dado una nueva O qué pasa No, no Nos la han cambiado ¿No? Efectivamente Pues vamos a seguirla un poquito ¿No? Primero voy a coger aquí El panel Que yo creo que va a ser lo que decía De que hay un Reparo tejados Esto es Grifo en las tierras altas Efectivamente Es el contrato Así que Mejor lo voy a dejar Y lo voy a subir Como contrato Así que vamos a acabar Voy a ver si este Vendiera algo nuevo Ah pues mira Le hemos bloqueado Como Como herrero Yo creo Y nada amigos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Un like siempre nos ayuda Espero que hayáis flipado Con el gigante de hielo Y nada Nos vemos en el próximo episodio Que subiré Muy prontito